¿Pero si vas a ir a Las Vegas o también vas a estar en un cuarto diciendo que estás en Estados Unidos? No, 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 no. Porque así nos lo ha vendido... No, 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 no. El mismo castillo. ¿Qué dijo? Pues que están en Estados Unidos y yo lo único que veo son cuartos. O sea, o están de luna de miel. Pueden estar en el lobby de un hotel. ¿Ustedes juegan espadas también? ¿Conocen el green screen? Sí. Se está aquí al lado de sí. No, pero un kilómetro 20. Haciendo alusión. No, pero insisto, ese grado de afición y que seguimos pensando de que es una afición incondicional y que no pasa... No, espera. Así es. No, ya, Luis Enrique. Perdóname, Luis Enrique. Espérate un par de generaciones. 60 mil en Houston. Espérate un par de generaciones. 60 mil en Phoenix. Van por la fiesta, ¿no? Ni siquiera van a ver el fútbol. No, lo que vayan, lo que vayan, pero van. Pero en algún momento van a pintar bandera. O sea, la federación y la selección particularmente con las moletours me parece que ha exprimido en demasía. Mira, que nos diga la gente ahorita. Es demasiado. Si creen en esta selección nacional mexicana. Mira, Lou Don, ya pasó en una Copa Oro que le robaron a Panamá para que pasara México. Ay, sí, pero ese día querían que Andrés Guardado tirara el penal hacia un lado. Sí, pero el arbitraje, en momentos claves, no seamos inocentes. No, y en la Copa Asiática... Le echa la mano. En la Copa Asiática seguro quieren que Japón llegue a la gran final. Y en la Copa Africana quieren ver a Senegal. Porque son los taquilleros. Ahora, Jamaica vino fuerte. Esta Copa Oro, Jamaica está siendo de las que llama la atención, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo al Jimmy que le gusta el video, yo pondría a tirar penales y mucho juego aéreo, ¿no? A hacerla de malas. O sea, de las últimas cinco semifinales de Copa Oro, Jamaica ha llegado a cuatro. Y esta que particularmente tiene un nivel, la verdad, muy rascuache. La verdad, vamos a llegar a la gente. Llegan los mismos. O sea, por más que podamos hablar de que Guatemala con Luis Fernando Tena y que si equipos caribeños que han subido... A ver, México está, Estados Unidos con medio equipo está, Canadá con medio equipo está y va a estar seguramente Panamá. Y la otra es que Panamá y Jamaica para mí van a estar en la Copa del Mundo del 2026. Ah, bueno. Sí, yo creo que sí. Pues si va a ir todo con Cacá. Pero, a ver, échale que estás quitando a Costa Rica, Honduras, los pones en duda. Sí. Por ahí se te puede colar esta Guatemala de Luis Fernando Tena. Bueno, eso fue Luis Fernando Tena, no nos hagamos locos. Sí, claro. ¿Por qué toma ese puesto? Porque dice... Ahora, ya el ridículo en el Mundial lo hacemos todos, ¿eh? Canadá, Estados Unidos, México, Jamaica. O sea, también, es la realidad de la zona. Sí, pero la realidad que está pasando es que lo que estamos diciendo Luis Enrique y yo, y es lo que está pasando, ya abrieron los ojos y ya empezaron a decir, espérame, espérame, en el país en el que vivo hay una buena selección de Estados Unidos para dar resultados. Lo que yo no sabía es que ustedes habían nacido en España, en Argentina. No. Porque son xenófobos. No. Sí. ¿En qué momento? No, 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 odian a la selección mexicana. No, no, es que a ti con unos bolletes y ya. El miércoles, el miércoles, por favor. Te dieron unos hot cakes en el iHop y ya te he comprado, Juan Carlos Zúñiga. El miércoles, señor productor, por favor, les voy a mandar dos playeras de México para que estén aquí con sus playeras apoyando a la selección. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son a UDN? ¿Es el giro que es? No, ¿de qué me hablas? No, es apoyar a la selección. La playera es conté. La playera es conté. Toda la producción el miércoles va a venir. O sea, va a haber aquí una verbena. Dime, es un desayuno para toda la producción. Pero de la mañana. Que todos los fieles me reen. Ah, que se quejan mucho de ti. No, pero es que la mañana son muchos. Espérate. Espérate, apostarte, güey. Ahora, yo, ¿sabes qué? Pero no he estado. ¿De dónde se los mando? Juega, juega truco, juega truco. De la hijo de allá. No, juega truco. Tacos de canasta, güey, barato. No, no, ¿cómo vamos a matar? Doble tortilla. Imagínate que mandan tacos de canasta al programa en la mañana. No pasa nada. Un criss. El más de uno le va a pegar la grasa y se va a ir. No, pero es que está la jefa. Sí. Ay, qué bueno puesta para todos. Bueno, hay gourmets. Hay tacos de canasta, gourmets. No puede ser. Bueno, pásame el teléfono. Están allá por donde andas, así que vale la pena. Hoy hablando de los señores Gerardo Luis Castillo que siguen en esta gira del amor a la selección nacional. Pero cada vez como nadie los quiere, o sea, el Jerry ya si llega a su casa les vale. Y Luis Castillo ni perro, ni perico perro. Bueno, señores, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Zúñiga? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿No estaba Zúñiga por acá? No, todavía no. Se regresó. Se regresó, pero ya. ¿A qué se regresó? O sea, que no tenía dinero. ¿De qué lado nos llega en paquetería? De aquí va a llegar acá. Ah, pues aquí está la oficina de paquetería. Sí, es cierto. Estamos en el interior del Hotel Mirage. Porque vinimos a ver a Shin Lim. Qué buen show se viene hoy. No, no, no. A ver, no seas payaso. ¿Sabes de qué es? ¿De magia? No, es... No sé de qué sea. No, la verdad es que estamos aquí porque... La Selección Nacional va a llegar al ratito y está muy cerca de donde estamos y nos gusta este casino. El mejor acto de magia del mundo. Por eso vinimos. O sea, es la realidad. No vinimos por algo especial ni nada. Pero bueno, ya estamos aquí en este majestuoso candelabro, candil espectacular, donde no puedo estar en la calle, en Zúñiga. Ya lo verás cuando llegues mañana. 42 grados. 42 grados. Hace tres semanas estuvimos por acá y no estaban estas temperaturas. No, la verdad que no. Es otro tema. Por eso la selección decidió mejor hoy entrenar allá en Dallas. Que vaya que... El Cotton Bowl temprano para ya llegar aquí en un rato más. Sí, ya los que llegan fueron los de Jamaica. Ya están listas las semifinales. Dos semifinales con... Me parece los cuatro mejores equipos del campeonato. México y Jamaica estarán aquí jugando el miércoles y Estados Unidos estará jugando contra Panamá. Sí, eso lo harán en la ciudad de San Diego. Sí, es una generación de Estados Unidos que si de verdad le ganan a México sería una vergüenza. O sea, México tendría que ganar este campeonato caminando. Porque México sí trae a sus estelares. O sea, a mí no vengan con esas payasadas de que es un equipo alternativo, es una selección B que se lesionaron y que no están aquí los que tendrían que estar. Eso es otro tema. Pero si estuviera Chucky Lozano sano, estaría aquí. Si estuviera Córdoba sano, estaría aquí. El Tecate Corona estaría acá, ¿no? Exacto. Es decir, ayer quedó demostrado que sí hay una obligación para México ganarla. No es de pase lo que pase, ¿no? México tiene que ganar esta Copa Oro, ¿no? Que se quiten el populismo ya los de la Federación Mequina de Fútbol, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Que no subestimen a Jamaica, ¿eh? No es como en los 90 que uno era granjero, otro era taxista, otro... No hay granjas en Jamaica. Sí sabes que es una isla, ¿no? No, pero granjero porque podía vivir en el Reino Unido. Ah, es que sus papás nacieron... No, mejor era pescador, pero... Pero granjero, ¿por qué no? Pues que no hay granjas. No, pero sí, claro, huele mucho a mota. O sea, ahí viene tu estupidez. ¿Huele o no huele? El estadio, nada más. No, pero la calle también. A lo que yo voy es si hay granjas en Jamaica. Está bien, si hay granjas en Jamaica, pero no antes... Granjas de pollo, granjas de huevo. Lo que querías decir es que antes eran jugadores que no eran profesionales. Hoy, el tridente ofensivo son jugadores que los tres son titulares en la Liga Premier de Inglaterra. Estamos hablando del Fulham, estamos hablando del West Ham. A lo mejor no son los equipos acá top. Del Everton. Del Everton. No son el Manchester City, ¿no? Están en la segunda división de Inglaterra. Dos jugadores que... Dos, sí, que están en la MLS. Uno que... El portero Blake es muy bueno, por ejemplo. El USL aquí en Estados Unidos. Es decir, se han evolucionado, ¿no? Han evolucionado porque no hay liga, porque ahí sí hay una pobreza extrema, entonces se van los futbolistas. Pero si hay un fútbol que le hace daño al mexicano es el fútbol de la raza negra, ¿no? Y aquí se dicen las cosas como son, porque es la raza negra. O sea, si no se atreven a decirle negros a los negros y blancos a los blancos por cuestiones ya de discriminación y es una estupidez. Es la raza negra y le hace mucho daño a México. Le hace mucho daño a este tipo de equipos. México ya se dio eliminado con Jamaica y eso la última vez fue en Pasadena con Juan Carlos Osorio. En un tiro libre al final, pum, vámonos. Y se fue a la final Jamaica-San Francisco en aquel momento contra Estados Unidos. México está en riesgo, ¿eh? Créanme que está en riesgo de perder con Jamaica. Pero es increíble que el fútbol mexicano esté preocupado y esté temeroso a jugar contra Jamaica. Eso es lo que es preocupante. No es que Jamaica haya... Porque esas estupidez de... Ah, cómo ha avanzado, cómo ha crecido. No existen, Luis. No, sí, se ha crecido. O sea, no puedes decir que no tuve a la Jamaica de los 90 a esta, el mismo nivel de los futbolistas en la Premier League, aquí en la MLS. Les abona, les ayuda a que tengan un crecimiento. Ese crecimiento, que es irrelevante, un crecimiento como tal, me parece que se manifiesta de una manera distinta. México en condiciones normales, yo no sé qué piensen en el estudio, porque después son muy guangos ustedes también para opinar, parecen amaestrados por el sistema. México tendría que ganar y derrotar y golear a Jamaica.